bueno seguimos seguimos por acá probando probando comidas aquí en miami seguimos cogiendo la temperatura expulsa el 305 ahora vamos a estar en planning a un lugar que realmente hace tiempo que estoy por venir no lo había hecho y aquí vamos a estar con ese caballero que me está mirando ahí atrás probando lo que pueda en el día de hoy con mi amigo royal aventura así que señores bienvenidos una vez más a taxi miami en este recorrido todavía en un circuito de la calle bell row calle 40 hemos decidido hacer un poquito de tour se puede decir y de probar algunos de los restaurantes que podemos encontrar imagínense en este circuito solamente es un pedacito hay demasiados negocios mucho pero muchos negocios y muchos restaurantes muchas tiendecitas vamos ahora estar entrando aquí a planning a este lugar donde se caracteriza por tus hamburguesas por sus hamburguesas por sus costillas y también por sus famosos vasitos verdes que al final te lo puedes llevar plan y al señores no no Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.